Que levanten las manos las mujeres solteras Que vinieron a bailar Las que no piden permiso pa' salir a donde quiera Y las penas olvidar Que levanten las manos las mujeres solteras Que tienen la libertad De tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre Quien las pueda gobernar Esta noche vengo alegre Voy a hacer lo que yo quiera A nadie pido permiso pa' salirme donde quiera Ya me cansé de llorar por culpa de una traición Y siento que tengo ya callos en el corazón No me importa lo que piensen si estoy tomando una copa No hay perro que a mí me ladre Porque soy libre y quiero gritar Que levanten las manos las mujeres solteras Que han sufrido por amor Las que han sido maltratadas Oprendidas por un hombre Que no tiene corazón Que levanten las manos las que mandan en su casa Y vinieron a gozar Las que no tienen marido porque no lo necesitan Ellas saben trabajar Somos libres como el viento Que viene de la montaña Y echamos para la calle Al hombre que no se engaña Sea la mujer es odio De la costilla de Adán Eso no quiere decir que nos pueden maltratar El hombre que a mí me quiera Debe saber que me gusta Será libre y bien fiestera Por eso ahora quiero bailar Que levanten las manos las solteras Que peguen un rito las solteras Que canten conmigo las solteras Que sigan siendo libres las solteras Y las solteras gozando Con la sonora dinamita Que levanten las manos las solteras Que mandan en su casa las solteras Que sigan gozando las solteras Que levanten las manos las solteras